Bien, chicos, ahora nos toca desarrollar comunicación. ¿Ya, chicos? Y para la clase del día de hoy, pues, hoy tenemos que practicar la lectura. Porque la lectura nos va a ayudar a qué, chicos? A expresarnos mejor, uno, a tener un vocabulario con palabras nuevas, chicos. Y aparte de eso, nos va a ayudar a ordenar nuestras ideas para poder desarrollar las preguntas. Es muy importante que tú, desde muy pequeño, aprendas a dar tus opiniones, tus críticas, para que más adelante puedas desenvolverte mejor y puedas desarrollar una buena comprensión de lectura. ¿Ya, chicos? Y cuando ustedes van a leer, chicos, no lo tienen que hacer por obligación, sino tienen que vivir la lectura. Cuando están empezando a leer, tienen que ya estar imaginándose acá en su cabecita cómo se está desarrollando toda la lectura. Chicos, es muy divertido. Y entonces, hoy van a desarrollar, pues, dos lecturas que están muy divertidas. ¿Está bien? Es muy... Hay que tener... Vamos a hablar acerca de las buenas compañías. Entonces, lean atentamente y siempre saquen un mensaje de cada lectura. Cada lectura siempre nos va a enseñar algo para que podamos mejorar en nuestra vida, chicos. Y hay que leer siempre respetando también, ¿qué cosa? Los signos de puntuación, chicos. No en vano hemos visto que son las comas, los puntos, los signos de admiración, de interrogación, chicos. Eso nos va a ayudar a que nuestra lectura sea mucho más, más clara y entendible. Porque de la lectura tenemos que entender, mis amores, ¿ok? Yo sé que ustedes se están preparando para eso. Y también nuestra postura nos va a ayudar a entender la lectura. Porque si voy a estar leyendo, jugando, agarrándome la nariz, rascándome la nariz o el pie, o tal vez viendo la televisión y leyendo, no, chicos. Eso no va a funcionar y no les va a ayudar a tener una buena lectura. Por eso hay una canción que dice, la lectura nos lleva al mundo de la imaginación. Y también nos ayuda, ¿qué? A expresarnos mejor. Y todo eso es con la lectura. Entonces hoy día, chicos, vamos a desarrollar comprensión de lectura, ¿ok? Así es que muy atentos, leyendo detenidamente y atentamente. Ok, chicos, entonces ya nos estaremos viendo, Dios mediante, el día de mañana en nuestra siguiente clase. Siempre recordándoles, chicos, mis campeones y campeonas, que tenemos que seguir desarrollando la paciencia. Pues por este tiempo todavía tenemos que seguir en casa siguiendo las recomendaciones de nuestro cuidado y lavado de manos, chicos. Y tratando también de ser personas que empáticas, no se olviden. Siempre ponernos en el lugar del otro. Si tenemos hermanitos, hermanitas, aprender a seguir cuidándoles con mucho amor, con mucho cuidado. Y siempre hablando con respeto también a papá y a mamá. Sé que es un tiempo muy difícil en donde tú tal vez te sientes aburrido, cansado de estar en casa. Y debido a eso empiezas a contestar mal. Y no tiene que ser así. Tenemos que tener nuestro dominio propio. Ok, mis campeones y campeonas. Espero que estas recomendaciones les ayuden a poder seguir adelante. Ok, entonces nos vemos el día de mañana en nuestra próxima clase. Hasta mañana, mis campeones y campeonas.